Tengo una información muy oportuna del municipio del Cantón Loham, que comunica a los ciudadanos que nos movilicemos a la planta de tratamiento del Pucarán para poder abastecernos de recurso hídrico para nuestras necesidades diarias, para saciar la sed y para procesar los alimentos diarios de nuestras familias. Pero aquí tiene una inquietud que debemos de trasladarle al señor alcalde. ¿Qué pasa con las plantas de tratamiento de agua potable o los sistemas de tratamiento de agua potable del Cantón Loham? ¿Qué pasa con los recursos que provienen de los impuestos de los ciudadanos, impuestos por cierto muy caros en el Cantón Loham, que no han resuelto el tema de la gobernabilidad y distribución y comercialización del recurso hídrico? Porque no es tan sencillo decir movilícense. ¿Quién asume el costo económico de esa movilización? Aparte de eso, la labor y el trabajo de ir a conseguir dos o tres o cuatro galones de recurso hídrico para el diario vivir de los ciudadanos. Señor alcalde, la planta de tratamiento o los sistemas de dotación de agua potable del Cantón Loham le están fallando al pueblo del Cantón Loham. ¿Y qué pasa con la fiscalización de miles de miles de dólares que se han invertido en estos sistemas de agua potable que el día de hoy están demostrando su ineficiencia? Una planta de tratamiento de agua potable como el Pucará, que es la más histórica del Cantón, le está salvando la sed al pueblo y las necesidades a los ciudadanos del Cantón Loham. Es el momento de sincerar e informar sobre lo que ha ocurrido con los sistemas de dotación de agua potable. Y si hay negligencia, esa impunidad no puede pasar inadvertida en la conciencia no solamente de las autoridades municipales, sino también de los ciudadanos. Hay que juzgar estas anomalías.